Más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Lo vamos a saludar a Luis Cerone, que está vía Zoom, ahí supongo que desde el Centinela. Luis, Rodolfo y Claudio te saludan. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia. Muy bien. Te vemos un poquito asoleado, porque le contamos a la audiencia de la radio que está, digamos, con el sol en la cara. ¿Está bien? ¿Te lo bancás, Luis? Luis, sí, estamos acostumbrados, si querés me corro a la sombra, pero no, estamos en el cerro y bueno, el cerro está mirando precisamente al este, con lo cual a la mañana recibe un sol muy lindo, muy agradable. Hay una brisa fresca, con lo cual el día es sumamente agradable. Exactamente. Más que convocante para los turistas, para los que llegan aquí a la ciudad de Tandil, ¿cómo viene esta temporada? ¿Cómo se ve por ahí en el cerro? Mirá, la realidad es que tenemos que ser muy crudos en lo que hemos visto. O sea, hemos visto una temporada mucho mejor de lo que nos habíamos planteado. Nos habíamos imaginado una temporada muy, muy difícil, con muchísimas restricciones, con muchísimo poco público y sin embargo fue todo al revés. O sea, no vamos a decir que fue la mejor temporada de años, pero tampoco podemos asegurar que fue la peor temporada. Arrancó un enero medianamente flojo, tibio y después a mitad de enero, por ahí, pues se fue haciéndose fuerte y febrero ha sido muy normal, muy a lo que estábamos acostumbrados en Tandil. No, Tandil no tiene una temporada de verano que explota de gente, pero tiene una continuidad diaria que lo hace por demás interesante. ¿Cómo fue, digamos, la particularidad, obviamente, de la temporada, marcado por la pandemia, por la cuarentena, por la necesidad de la gente también de salir, por elegir lugares como Tandil, donde, bueno, no hay acumulación de gente? Contanos un poco cómo lo viste, que fue, obviamente, tu primera temporada con una situación así, ¿no? Mirá, Claudio, vos lo definiste, digamos, muy, muy bien. La gente tiene necesidad de cuidarse y, obviamente, en verano, buscó lugares como Tandil, donde no hay un amontonamiento de gente como puede haber sido, digamos, la costa o algunos otros destinos. Bueno, lo que hemos observado mayoritariamente en las cabañas, en los lugares hacia el aire libre, que hicieron su propio, cada uno hizo su propia cuarentena, ¿no es cierto? La famosa burbuja, lo fueron regulando, aceptaron de buen agrado que vos le pidieras que se cuidaran, de que usaran el tapabocas. Nosotros, por ejemplo, en uno de los establecimientos pusimos una pinza en cada mesa para que cada mesa use su propia pinza para servirse el desayuno y, bueno, y lo respetan, o sea, lo respetan hasta de alguna manera incómoda, ¿no? Porque vos te tenés que levantar, se va a tu plato, la pinza, te ponés el tapabocas, te tenés que acordar de sacarte el tapabocas para tomar el café, o sea, no amagar a tomar el café con el tapabocas puesto porque ya se convierte en una parte tuya el tapabocas y, bueno, hasta por ahí te lo olvidás. No, no, yo creo que el éxito de la temporada fue que la gente que vino valora precisamente lugares como Tandil, donde vimos que se cuidaba muchísimo, que, digamos, que había un respeto, digamos, a la salud. Creo que esa fue, de alguna manera, la lectura que podemos hacer nosotros desde el cerro. Y el perfil de los visitantes, grupos familiares, ¿cómo fue? Mira, como siempre, como siempre, Rodolfo, hay muchos matrimonios con chicos chicos y gente de mediana edad y por ahí te podría decir que no tanto gente grande, ¿sí? Los colectivos que entraron, o sea, digamos, los pocos colectivos que entraron, digamos, fueron con gente grande, diríamos, personas jubiladas, o sea, digamos, gente de buen número de años. ¿Cómo manejaban Luis? Bueno, más allá, Luis, más allá del complejo de Sentinela, es responsable del Hotel Libertador, hoy por hoy, que como decíamos en alguna nota anterior, no sé si esto varió, si esto fue variando a lo largo de la temporada, bueno, las cabañas estaban completas o casi completas, pero a los hoteles se les hacía muy difícil. ¿Varió en algo esto a lo largo de la temporada o siguió así? Sí, varió mucho, Claudio. Los hoteles hasta mitad de enero, te diría, hasta la última semana de enero, teníamos una demanda no baja, bajísima. Y de, como se llama, de la última semana de enero a febrero, carnavales incluidos, y el fin de semana este, logramos un perfil, una media de 60, 70% de ocupación. Viste que eso siempre soy reacio a poner un número, porque cuando ponés un número, digamos, no representa los 30 hoteles que hay en la ciudad. O sea, entonces, por ahí digo, pero bueno, pero la realidad es que se notó de pasar de tener, qué sé yo, para hacer un ejemplo, de 10 habitaciones, pasar a tener 30 habitaciones. O sea, realmente, febrero fue normal, con un tema que creo que para la ciudad es importante. Ha empezado a haber movimiento a nivel comercial e industrial. O sea, digamos, ha empezado a haber, hubo un remate de Hacienda esta semana, con lo cual eso genera que vienen clientes a comprar, que viene la gente, digamos, de la casa martillera. O sea, empezaron a haber algunos visitadores médicos. Empieza a haber un movimiento, digamos, que hace en sí a la parte no turística, pero que es la que te da un piso, todo suma, y esto te da un piso para poder moverte en el resto del año. Eso lo empezamos a notar. Justamente, bueno, esta situación que se ha visto a partir del mes de febrero, con este repunte, como usted marca, también es coincidente, de alguna manera, con el descenso de casos aquí en la ciudad de Tandil. Digamos, ¿la gente antes de venir a Tandil consultaba cómo estaba la situación sanitaria de la ciudad? En diciembre y enero, sí. En febrero prácticamente no hay consulta en ese sentido. En diciembre y enero preguntaban cómo estaba, cuando salió de que, bueno, que Tandil estaba casi al límite de las camas de terapia, que hubo una reunión inclusive con el intendente, digamos, tocando ese tema, porque obviamente cuando vos decís que estamos al límite de las camas de terapia, eso hace que la gente se retraiga, y yo haría lo mismo, ¿no? En este momento no, o sea, pero vuelvo a repetir, creo que el visitante nuestro se cuida mucho más que hasta el propio Tandilense. O sea, creo que, digamos, es algo que es bien, bien notorio. Lo ven en el cerro, al aire libre, y están con el tapabocas. Nosotros en el cerro, obviamente, exigimos tapabocas dentro de los locales, y cuando subís, bajás de la aerosilla, o sea, porque, digamos, ahí en ese momento tenés una aproximación. Si vienes por muy poquito tiempo tenés una aproximación con el que te despacha, o sea, y bueno, y la gente lo cumple sin ningún tipo de problema, inclusive es más, hemos salido con el colectivo sin techo, o sea, con el colectivo abierto, y bueno, y vos de repente ves que es como que te miran para ver si se pueden sacar el tapabocas. Bueno, bien, la gente responsable. Pensaba, vos hablabas recién de la aerosilla. Recordanos cuánto tiempo tiene la aerosilla, no hace tanto hablábamos de un aniversario importante. Veinte. Veinte años. Veinte años. Veinte años, Claudio. Y siguen siendo las únicas en muchos kilómetros a la redonda, ¿no? Siguen siendo las únicas aerosillas en muchos kilómetros a la redonda. Mirá, Rodolfo, si vos tomás la media, qué sé yo, de enero y febrero, sería un negocio, digamos, potable, como para decir, ponemos otra. Cuando vos tomás el promedio del año, te das cuenta que si no inventás algo complementario de la aerosilla, es muy difícil, porque si bien Tandil tiene una cantidad importante de pasajeros, no justificaría hoy una inversión y obviamente se hacen hoteles, se hacen, qué sé yo, juegos, se hacen restaurantes y nadie hace una aerosilla. Con lo cual no creo que hayamos descubierto nosotros algo que es único en el mundo. Yo creo que la realidad es que es poco rentable y se hace rentable a través del tiempo. O sea, tiene mucho gasto de personal, tiene bastante mantenimiento, tiene seguro. O sea, pero bueno, fíjate que, digamos, se intentó cerrar la ventana en reiteradas oportunidades, digamos, poner una aerosilla y ahí quedó el proyecto, nunca lo pudieron concretar. Estamos hablando con Luis Cerone, bueno, está ahí en el Sentinela, bancándose el solcito y con el aliciente decir que había un airecito fresco, porque la verdad que percibíamos acá en la ciudad un calor bastante importante, pero ahí es alentador el tema. No, no, el aire está muy agradable y fíjate que no me he movido desde que hemos empezado a hablar y ya el sol está subiendo, o mejor dicho, la tierra rotando, porque el sol se queda quieto. O sea, y ya es como que una parte de, digamos, el sol se está yendo para arriba. Va a ser un día agradable, pero te vuelvo a repetir, hay un viento que debe estar del noroeste, o sea, que es una brisa. En este momento, todo va a ser muy agradable. Luis, hablamos de pandemia, hablamos de cuarentena, hablamos de la situación del sector. Estamos en un año político porque hay elecciones, vos sos un hombre que sigue la política con mucha atención. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué perspectivas tenés? Tanto de lo que pueda pasar, no como pronóstico de lo que pueda pasar en cuanto a quien gana, no, no. En realidad va la pregunta más en cuanto a expectativas de lo que pueda ocurrir socioeconómicamente a nivel local, a nivel nacional. ¿Cómo ves esto, que sos un seguidor también de la política? Mirá, Claudio, creo que estamos enfrentados una vez más a un intríngulis muy difícil de prever. O sea, nos está faltando, como se llama, decisiones que son de nivel nacional para poder poner en marcha el aparato productivo. O sea, hoy estamos en un momento donde nuestro peso no tiene ninguna incidencia, ningún poder de compra. Hoy, qué sé yo, cuando te acercás a hacer una operación, lo primero que te dice, no me traigas billetes de 100 pesos, porque billetes de 100 pesos, lamentablemente, en volúmenes no compra. Y esto es algo que lo vamos a ver en poco tiempo, se van a vender los billetes de 1.000. Ya nos ha pasado. Entonces, en la medida en que sigamos con esta falta de rumbo, de plantear un rumbo, el ministro de Economía sigue sosteniendo que la inflación del año es 29%. Y el acumulado de los tres primeros meses, con la proyección de marzo, va a estar arriba del 12% o del 13%. Entonces, qué sé yo, voy a escuchar al presidente en México tratando de tener inversores. Y por otro lado, digamos, leemos en los diarios que todos los días se va, digamos, una empresa argentina. Qué sé yo, leemos que el sindicato presiona un parque industrial. Entonces, medio como que si vos me preguntás si me tengo que atener a la realidad de hoy a una foto de hoy y lo que viene por delante, digamos, no es bueno. Yo uno confía siempre, porque si no, no haría más nada, confía siempre que en algún momento se van a despertar y se van a dar cuenta, digamos, que hay que tomar medidas en serio. Que lo que dijo el presidente de que la vacunación es una payasada, digamos, o que adelantarse en una cola es una payasada. Bueno, lo tenemos que erradicar. Si no, es muy difícil, digamos, programar algo, ¿no? Se hace muy complejo prever un futuro cuando nos estamos llevando por delante o negamos la realidad. ¿Y cuál es la expectativa en torno, justamente, a lo que ha ocurrido aquí en la ciudad de Tandil con el cierre de algunos establecimientos hoteleros o de alojamiento? ¿Cuál es la expectativa para este año? ¿Cuál es la expectativa de que desde, bueno, medidas que se puedan llegar a adoptar, pueda llegar a modificarse esta situación? Mirá, Rodolfo, los hoteles que son atendidos por los dueños, es muy difícil que, digamos, que puedan, digamos, cambiar de actividad. Fíjate que lo hizo Agua Dulce, o sea, que se cerró y se alquiló, ¿no es cierto? Es que hay otros dos que no los vamos a nombrar, que está camino a eso. Se cerró, ¿cómo se llama? Lo de Marina Gragua, el hostal de la sierra, se cerró definitivamente. O sea, son muy difíciles de prever qué es lo que va a suceder, porque la realidad es que la hotelería ya hoy está hackeada, o sea, por todo lo que es el alojamiento informal. Es decir, vos, de repente, uno dice, no, Tandil, también tenés el 50% o más de plazas que son ilegales, si querés decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que están en el mercado diario, vos entras a cualquier página y encontrás departamentos, casas, quintas de alquiler, digamos, que no están dentro del circuito de la hotelería. Y una hotelería hoy, digamos, de menos de 40, 50, 60 habitaciones, es terriblemente costoso. O sea, es terriblemente costoso porque vos necesitás una escuadra de personal, ¿no es cierto? Que si bien los salarios no son lo que la gente necesita, o sea, hay que pagarlos. O sea, entonces, si vos me preguntas qué es lo que va a suceder, y vos vas a preguntar del personal ocupado, personal, vamos a remembrar al Turcomen, personal que se va, personal que no se repone, ramal que para, ramal que cierra. O sea, es muy difícil, digamos, lo que viene. Y por eso, con cinco habitaciones, nosotros generamos una esperanza. Cuando te digo que hubo un remate de Hacienda y vinieron, no sé, cinco, no, vinieron más, diez, doce, entre personal del remate de la casa consignataria y cliente, y vos decís, uh, mirá qué bueno, volvieron esto, porque vos sabés que, digamos, que necesitás de todos los sectores. Estamos hablando por los congresos, ¿no es cierto? Digamos, el año pasado no hubo un congreso, y lo que avisora es que vamos a seguir haciendo congresos a través del Zoom. O sea, después podremos seguir hablando de que nos falta la piel, nos falta la gestualidad, nos faltan un montón de cosas, pero hoy por hoy, digamos, es esto. Hoy por hoy dicen que al mundo llegó, digamos, lo virtual, no lo presencial. Bueno, la hotelería necesita de lo presencial. Lo virtual está muy bueno, pero económicamente no le sirve. Correcto. Estamos hablando con Luis Cerone, hizo referencia al tema de la ilegalidad, los alojamientos ilegales. ¿Se puede hacer algo para combatir esa ilegalidad, o es también de las tendencias nuevas que se vienen ese tipo de alojamiento en el mundo? No, no solamente se puede, se debe, Rodolfo, porque es inequitativo. O sea, digamos, de la tarifa del hotel vos pagás el 25% de impuesto directo, porque pagás el IVA y pagás ingresos brutos. O sea, entonces cuando vos tenés, digamos, un sector que te ofrece lo mismo que ofrecés vos con el 25% de impuesto directo, o sea, digamos, tenés muy pocas opciones. O alcanzás, ¿no es cierto?, a todo el mundo con la misma equidad tributaria, o caso contrario, digamos, lo dejás a todo el mundo en la misma posición. El Frente de Todos presentó un proyecto, digamos, esto siempre era más o menos como cuando se salió el tema de los carritos de comida, los cutracks. O sea, acá no se trata de prohibir, acá se trata de igualar. Entonces, si vos tenés un departamento en el fondo de tu casa, bueno, creo que nadie... Bueno, ahora sí, porque ahora te alcanza la ley de... Perdón, la reglamentación de que tenés que declarar los contratos de alquiler, incluidos los turísticos de manera temporaria. Digamos, entonces vos tenés un departamento, bueno, qué sé yo, eso pasa. Pero no es un departamento. Digamos, ya también tiene casos de edificios donde prácticamente, digamos, hay un montón de unidades, o sea, que se alquilan. Y eso tiene un montón de inconvenientes, Rodolfo, porque, digamos, porque te conviene mucho más alquilar los cuatro fines de semana, ocho días al mes, que alquilarlo, digamos, de manera mensual. ¿Eso qué hace? Que se alquile la zona céntrica y que la gente que tiene necesidad de alquilar como vivienda permanente se tenga que alejar, digamos, del centro, que te aumenta, digamos, de movida te aumenta el transporte. O sea, y bueno, y hay... Creo que el proyecto que está presentado, creo que es un proyecto bastante inteligente que se podrá mejorar. Mejorar, o sea, pero bueno, pero la realidad es que lo que hay que buscar es una equidad y proteger, digamos, al que alquila. Un departamento que se alquila de manera temporaria con 110, 120 noches al año, supera, sacá la cuenta que no hay nada de menos de 3.500, 4.000 pesos. Supera, digamos, pero con muchas creces a lo que vale un departamento alquilado de manera, digamos, fijo mensual. 100 noches a 4.000 pesos son 400.000 pesos al año, tenés 35.000 pesos al alquilar por mes. O sea, cuando el alquiler pone un todo ambiente hoy está en los 10, 12.000 pesos. Luis, te agradecemos la charla. Mirá, nos quedamos, nos miramos con Rodolfo los dos cuando hablaste del Hostal de la Sierra, porque creo que ninguno de los dos sabíamos del cierre del Hostal, un símbolo, un ícono del turismo de Tandil. Sí, vos sabés que yo estoy muy contento por Marina, o sea, porque Marina tomó una decisión, Marina Grau es la dueña del hotel. Marina Grau tiene pequeño homenaje a ella, ella tiene una historia, vino con su marido, arquitecto cordobés, a hacer un hotel en Tandil, que era una idea de, se le ocurrió a Martínez decir, bueno, vamos a hacer un, vamos a elegir una ciudad para hacer un hotel y se le ocurrió a Tandil. Fue genial, ¿no es cierto? Y bueno, Marina se ha hecho una persona muy grande, tiene toda su familia en Córdoba y tiene, digamos, un grupo de amistades acá. Y bueno, y esta pandemia fue el último empujón que necesitó para tener que tomar su, esta decisión, que desde lo comercial es absolutamente dolorosa. O sea, pero desde lo personal yo la admiro y la felicito porque tiene unos cuantos años, ¿no es cierto? Y es momento de que disfrute de la vida y no sufra tener un emprendimiento. Hoy tener un emprendimiento, digamos, es muy sufrido porque la realidad cuando vos no tenés venta, cuando tenés suspensiones, te generan conflictos con el personal, conflictos con el pisco, digamos, la tristeza de no saber qué es lo que va a pasar. Bueno, ella, por lo que me estuvo contando, arregló todas sus cuentas, su, ¿cómo se llama? No opino porque no soy ni su contador ni su asesor. Pero bueno, ella, por lo que me dijo, pudo dejar más o menos acomodados los tantos, como quien dice, y bueno, y decidió dar un paso definitivo al costado. O sea, para nosotros es de una gran tristeza que un ícono de la hotelería tandilense haya cerrado, cerrado transitoriamente porque eso obviamente tendrá algún destino, alguien que lo cobrará, alguien que lo alquilará, no lo sé, ahora que no lo sé. Pero por otro lado, a nivel personal, vos imaginate que yo hace 25 años que hablo con Marina, o sea, digamos, bueno, a nivel personal tenemos un afecto importante por ella y bueno, y estamos felices que se retiró y que no se fue para el otro mundo con la actividad a cargo, ¿no? Perfecto. Luis Cerone, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable como siempre. No, por favor, es un placer, es un gusto charlar con ustedes, o sea, y a través de ustedes. Gracias por bancarnos ahí con el Zoom. Un saludo para Susana, un beso grande. Ahí estaba Luis Cerone.